Música Hemos venido hablando con el Ministerio de Educación para encontrar la manera de trabajar en llave, que sean familia, colegio y el mismo estado. La corresponsabilidad es un llamado que tenemos desde el Código de Infancia y Adolescencia. Por esto, esto de trabajar en llave tiene que ser un lineamiento. Lo que hemos propuesto desde Red Papás es que parta una decisión desde las instituciones educativas, con el apoyo del estado, para conformar lo que hemos llamado las alianzas familia-colegio, que son las que nos van a permitir trabajar en llave precisamente para la formación de estos ciudadanos globales. Dentro de esa alianza familia-colegio se tiene que trabajar para que en las aulas, pero también en los entornos familiares, empecemos a construir realmente esa nueva forma de educar, esa nueva forma de empoderar a todos nuestros niños y nuestras niñas de su propio proceso de educación, de su propio proyecto de vida, que se enamoren del aprendizaje, pero que se comprometan también desde esa mirada global con un compromiso por lo local, por desde ya empezar a pensarse, como yo, desde lo que me gusta hacer, desde lo que quiero hacer, desde ese reto que tengo grande con mis sueños y con mis metas, como voy a ayudarle también a mi familia, a mi comunidad, a mi municipio y, por qué no, a mi país. Si estos ciudadanos globales que queremos formar realmente tienen un pensamiento crítico, un sentido de la justicia y otras competencias de las que ya hemos trabajado en el Ministerio de Educación, que son todo lo que llamamos las competencias ciudadanas y tal vez privilegiaría aquí lo que es la empatía, la asertividad, además pues de pensamiento crítico y sentido de justicia, nos van a ayudar finalmente a que estas personas que vamos a formar realmente sean ciudadanos, que se apropien de los problemas de todos. Y al apropiarse vamos a trabajar como necesitamos trabajar, que es en llave, unidos para resolverlos. No importa y no lo voy a ver como un tema personal, como un tema individual, sino vamos a ir por ese compromiso de cada uno de nosotros como gestores de ese cambio que requiere, como decíamos ahora, nuestra familia, nuestro colegio y, por qué no, que se vayan pensando nuestras niñas, niños y adolescentes en gestores del cambio para sus municipios, sus ciudades, sus departamentos, el país y el mundo entero. Uno de los grandes retos que tiene Colombia y que tenemos las familias y las comunidades en este momento es educar precisamente para la paz, educar para la convivencia, educar para la ciudadanía global y la única manera de hacerlo es hacerlo mancomunadamente, es hacerlo conversando, hacerlo articuladamente. Ese es un reto enorme, enseñarle a nuestros hijos que no es solos, va a ser de la mano de ese otro, ese otro que es diverso, que es diferente a mí, pero no por eso menos valioso ni menos ser humano.